Si te suscribes, activas las notificaciones y dejas like en este video En menos de 5 segundos Te regalo 1000 de rubux Si has completado este reto Solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag reto cumplido Signo de mas y tu nombre de roblox Yo simplemente voy a ir a los comentarios y les voy a donar los 1000 de rubux Así que por nada guapos Los quiero mucho ¿Cómo están mi gente hermosa? Mi gente hermosa, yo soy el YEDO y les vengo trayendo un novio Y en esta ocasión estamos en JEPREAK Y el YEDO y chicos les vengo trayendo Se puede decir que el video más épico de todo el año Se me hacía Hasta el momento el video más épico Apenas de que, no sé, a lo mejor mañana salga un video de No sé, un video Es que no hay más cosas más épicas O sea, chicos, el YEDO y les vengo trayendo Ey, si das like en menos de 3 segundos Puedes entrar al sorteo de la descripción de este video Está en la primera línea Son 1000 de rubux extras Así que entra al sorteo por tus 1000 de rubux extras Un video super épico aquí en el canal Espero que les guste mucho Y el día de hoy les vengo trayendo, chicos Un glitch que se acaba de encontrar en el juego Sí, un glitch que se acaba de encontrar Para obtener dinero Ahorita, ahorita lo vamos a ver Ahorita, o sea, solamente les quiero decir, chicos De que está épico Y lo que sí Y lo que sí O sea, está súper épico Pero bueno, ya saben Todos los que están viendo este video, chicos Dejen su like Y ya saben No olviden suscribirse O sea, es que se me hace raro incluso decir esto Porque ahorita mismo, chicos Se me hace extraño Y quiero compartir esta felicidad Que siento ahorita mismo dentro de mí Todo el mundo se está suscribiendo al canal Estoy súper contento O sea, tenemos una burralidad Burralidad Una burra Un montón de suscriptores al día Un burrero Un burrero Muchos burros No No Muchas gente se está suscribiendo Así por segundo Y todo eso en el canal O sea, es una tremenda locura 4 mil, 5 mil suscriptores diarios Y se los tenía que agradecer en un video La verdad Muchísimas gracias, chicos Por estar ahí suscribiéndose al canal Se me hace raro O sea, decirles Ey, suscríbete al canal Porque yo sé que todos se están suscribiendo Pero si tú Eres el rarito ahorita De que no se está suscrito al canal Y solamente estás viendo el video Como que Estoy viendo un video de Roblox Aquí, bien divertido Pero Si no se está suscrito Suscríbete, compa Suscríbete Que ya faltan muy poquitos Para ya incrementarse Puede decir la familia A un millón doscientos mil Así que suscríbanse A los que no se han suscrito Que sean raritos ahí Que no se han suscrito Porque como les digo Son raritos ahorita mismo En este canal Porque todo el mundo Se está suscribiendo Estoy súper contento con eso, chicos De que ahí estén apoyando mucho y todo Y nada Se los tengo que agradecer mucho, chicos Se los tengo que agradecer demasiado Entonces vamos a agarrar este Este avioncito aquí Y vamos a irnos Vamos a irnos al infinito Y más allá A ver What the fuck A ver, vamos a darle por acá Ahí está Perfecto, perfecto Y perfecto, chicos Entonces les quería comentar Algo bastante épico Bueno, chicos Acabo de encontrar un bug En este juego Un bug en el cual Vamos a poder obtener Mucho dinero Y este bug Está súper épico Ya se los vengo trayendo Y como les digo Está épico, está épico Pero bueno Como les digo Ya les dije que suscribieran Ya saben Todos dejen su like Ya saben Dejen su like Y en este video Más que nunca Porque es un video muy épico Entonces Dejen su like Y ya que hayan dejado su like Chicos Les tengo que decir De que Si Se acaba de encontrar Un bug, chicos Un bug en el cual O sea Podemos obtener dinero Infinito Les voy a enseñar O sea Es de que O sea Solamente les digo De que Con este bug Se puede decir De que O sea Te haces loco Te haces loco Te haces loco Android ¿Por qué loco? Miren o sea Miren esto Miren este tipo O sea Miren este tipo Este tipo me sigue Suscriptor del canal Habla inglés Es hacker Yo lo conocí Hace mucho como hacker Pero Miren esto O sea What the fuck O sea Todo este dinero Con un simple Y sencillo bug Un simple y sencillo Truco, chicos Un simple Ya saben que todos los juegos Tienen errores Ahorita mismo O sea Todos los juegos Tienen errores Nada y nada perfecto En este mundo Solamente ella Pero bueno Entonces Pues como pueden ver O sea Muchísimo Muchísimo dinero Como pueden ver Miren el dinero Este tipo Siete millones O sea LOL O sea Es una tremenda locura Está súper épico Es en serio O sea Te quieres robar mi avión Encima Oh no Si se lo sabe manejar Chicos Me acaba de secuestrar Que pedo Me acaban de secuestrar En mi propio avión Que triste Encima está lagueado Pero bueno Entonces Les estaba comentando De que Si o sea Vamos a hacer Ese video Y les quería decir Chicos Les quería decir De que si Oh tu rollo What the fuck Y si chicos Como les digo Él es mi amigo Me sigue Y lo que voy a hacer Yo chicos Es pedirle Su truco Para hacerlo Yo Así pues Nada Si ustedes quieren Tener todos Como pueden ver Dice Y como pueden ver Le están presumiendo El bug Que acaban de encontrar Chicos Esto O sea Esto Acaba 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 Si ustedes quieren Tener todo este dinero En Jamek O sea Mi idea Es la siguiente Si ustedes dan like En este video O sea Yo les voy a poner Como un reto Si ustedes dan like En este video Y yo voy a Lo que voy a decir O sea Decirle a este suscriptor De que me ayude Para hacer un directo En el cual Dropee todo esto No sé si lo haga Con un hack Creo que lo hace Con un hack Porque yo lo conocí Cuando era hacker Y Ustedes lo que van a hacer Se van a meter a mi partida O en varias partidas O sea Voy a meterme a varios servers Para que ustedes puedan hacerlo Y se metan muchos suscriptores Y agarren mucho dinero Y así como que Regalarles mucho dinero A todos ustedes O sea No sé si les parezca Yo digo que está súper épico Yo con el fin de ayudarlos Chicos Y que se puedan comprar Esta Increíble Buster Así que por nada Como les digo A todos los que estén viendo acá Pues ya saben Pues no olviden En darle like Y suscribirse Y pues Como pueden ver O sea Esto es un hack Como pueden ver Quizá lloviendo dinero Es muy típico ¿no? De que llueve dinero En Jaybreak Y aquí como pueden ver Está cayendo más dinero Y más dinero Y más dinero Y como pueden ver Es una tremenda locura chicos Con un hack Así que pues nada Si ustedes quieren que yo Haga un directo en eso Pues ya saben Dejen su like Y suscribanse Y yo quiero ver Ese increíble Como les digo Yo lo hago por ayudar A mis suscriptores Y Para ayudar a mis suscriptores Lo que voy a hacer Es hacer lo siguiente chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!